¡Adiós! Ya 1-2 1-2 salve, 1-2 Ya Y ya, no sé de esto ¡Máñame rápido! Bien, y otra, ¡máñame ya! 1-2 1-2 Ya 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 otra vez ya, ya esta directo ya, ya esta paso lateral ya esta directo paso lateral muy bien, otra vez muy bien muy bien bloqueo, bloqueo voy a andar esquivando ahí estamos bloqueo vamos otra vez ya para arriba si otra vez apel 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 3 2 3 y otra vez otra vez ya doble no importa otra vez un poquito para la pausa directo doble punto proche proche otra vez va decidido doble punto apel apel otra vez apel otra vez pasión real apel par 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 par